Hermanos, y vamos a buscar el Eclesiastes, capítulo 10 y versículos 18 y 19. Ya hemos hablado de varias cosas referente al matrimonio. Ahora vamos a iniciar algunos estudios acerca del dinero de las finanzas, que es la tercera causa de divorcio en Texas. Eclesiastes, capítulo 10, del 18 al 19. Por la pereza se cae la techedumbre, por la flojedad de las manos se llueve la casa, y por el placer se hacen banquetes, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Dios bendiga su palabra. Hay hermanos, corrientes, pensamientos, ¿verdad?, entre nuestros hermanos en Cristo, entre personas de la iglesia, que tienen posturas, hermanos, muy radicales en cuanto al dinero. Algunos hermanos los satanizan, ¿verdad?, inclusive dicen, hermanos, que el tener dinero es, pues es un pecado. Y tenemos por el lado otros hermanos de que, pues solamente se dedican a tener dinero. Y tenemos hoy, inclusive, un grupo religioso que se llama la iglesia del evangelio completo. Dicen ellos que cuando se predica que Cristo murió en una cruz por nosotros, pues que eso está bien, pero que es la mitad solamente del propósito. Dicen que también Él murió, hermanos, para que nosotros fuéramos ricos. Y bueno, especialmente, hermanos, conocemos esas iglesias y esos, pues, predicadores de esas iglesias que están acaudalados, son gente muy millonaria. Por un lado, hermanos, vienen a la fe y dicen que se van a enriquecer. Y por un lado tenemos a los otros, hermanos, que no quieren, hermanos. Ven la pobreza como una de las más grandes virtudes en este mundo. Una de las cosas, hermanos, que nosotros vamos a aprender es de que tenemos que entender la importancia del dinero. Hay varias cosas, hermanos, que nosotros vamos a aprender hoy. Y lo primero que quiero decirles es de que el primer apóstol que tuvo el Señor Jesucristo y abandonó, apostató, cayó de la gracia, fue, hermanos, por dinero. Él era el tesorero. Pasaba dinero por sus manos y tenía un problema, hermanos, con la deshonestidad, la codicia. Él era un ladrón. Dice Juan, hermanos, capítulo 12, que él extraía, hermanos, de la bolsa y también eso lo llevó a traicionar al Señor Jesucristo por unas míseras treinta monedas de plata. El dinero, hermanos, fue el vehículo, fue el medio por el cual este hombre traicionó a Jesús. Pero también, hermanos, cuando nosotros ya vemos la iglesia establecida, el primer pecado, hermanos, de la iglesia primitiva de Hechos 2, pasó 3, 4 y en el capítulo 5, vemos que una pareja de hermanos llamados Ananías y Zafira, ellos, hermanos, también cayeron de la gracia y ellos murieron, hermanos, por las causas del dinero. El uso y el abuso del dinero puede hacer, hermano, que las parejas puedan caer de la gracia de Dios. También, hermanos, nosotros seguimos leyendo y llegamos a Hechos capítulo 8, donde encontramos a un tal Simón, el mago. Y este hombre, hermanos, él quiso comprar con dinero el don del Espíritu Santo. que el apóstol Pablo, Pedro, perdón, le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces, aquí tenemos, hermanos, ya muchos problemas con estas personas. Es el dinero, el dinero, el que los está llevando a caer de la gracia del Señor. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo que nosotros a este mundo venimos, hermanos, desnudos, sin nada. Y sin duda, así, nos iremos también. Nada hemos traído, nada nos vamos a llevar. Pero él dice, hermano, que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo de muchas codicias necias y dañosas y dice que hunden a los hombres en perdición y destrucción. Yo no sé si alguien, hermanos, se casa para tener dinero. Bueno, si se casa con un rico, ¿verdad?, y es pobre, pues yo creo que sí, ¿verdad? Ahí debe de haber algún interés. Quiere tener dinero. El proverbio dice que el que ama el dinero nunca se saciará de dinero. Y luego Pablo sigue diciendo, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos fueron traspasados de muchos dolores. Hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender. Y si hay algo, hermano, en lo que la Biblia nos habla, hermanos, de ser importante es el dinero. Casi la mitad de las parábolas del Señor Jesucristo tuvieron que ver con dinero. La parábola de los talentos, la parábola de las minas, la parábola del mayordomo infiel, la parábola del siervo vigilante que le encargó sus bienes, todas las parábolas, hermanos, que se tratan de dinero, pues en el Señor habla de administración. Habla, hermanos, que viene a hacer cuentas con sus siervos. Y aunque eso nosotros, hermano, lo podemos aplicar de un sentido espiritual, pero también, hermano, de un sentido físico porque también el Señor nos da dinero. No nos da solamente dones espirituales. Cuando nosotros, hermanos, vamos a ver su importancia, ¿qué dijo el eclesiastés? El hombre que tuvo más dinero de los seres que han pasado por esta tierra, nadie entendrá más que Salomón. ¿Qué dijo? Que el dinero sirve para todo. Sí, hermano, para todo lo físico. Sirve para que compres una casa. sirve, hermano, para que compres un auto. Sirve, hermanos, para que compres ropa. Sirve para que hagas una fiesta. Sirve para que te vayan de vacaciones. Sirve, hermanos, para las necesidades básicas del ser humano. Para alimentarse, para cubrir, para ir al doctor, hermano. el dinero sirve para todo, todas las cosas físicas. Y en el matrimonio tiene uno que aprender, hermanos, a administrar bien el dinero. Cuando éramos pequeños y nos daban nuestro domingo, que en algunos países le llaman mesada, creo, mesada. su domingo le daban, ¿verdad?, su dinero. Y te daban dos pesos, tres pesos. A lo mejor hoy sus veinte, treinta dólares. ¿Y qué hacía uno, hermanos, con ese dinero de pequeñita? Pues uno lo agarraba, hermano, y se lo iba a gastar todo a la tienda. Todo. Esto, hermanos, es algo que hacíamos cuando éramos pequeños. Nos dieron tres pesos y ¿cuánto gastamos? Pues tres pesos. ¿Por qué no gastamos dos y ahorramos uno? ¡Ah! ¿Cómo vamos a ahorrar uno? Y empezamos, ¿verdad?, a trabajar. Ya dejamos de ser niños y empezamos a trabajar y llegamos a la juventud y ahora no ganamos tres pesos, ganamos trescientos. ¿Y cuánto nos gastamos? Pues trescientos, hermano. Bueno, hasta un poquito más, ¿verdad? Ahí quedamos. ¿Puede fiarme? Y llegamos al matrimonio, hermano, con esos malos hábitos de gastarnos todo, de ser lumbre, hermanos, compradores compulsivos. ¿Qué cree que va a pasar en sus finanzas? Va a estar ahogado en sus deudas, va a estar ahogado en las finanzas. Hablar de las finanzas, hermano, es importante. Cuando nosotros vemos en la Biblia, hermano, muchas cosas que nos sorprenden de Dios. Porque en el Salmo veinticuatro dice que de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Entonces, número uno, todo es de Dios. Cuando en Ajeo, hermanos, capítulo dos, se está haciendo la reconstrucción del templo, el versículo ocho, dice Dios, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. En el Salmo cincuenta, hermanos, dice el Señor que todos los animales y todas las bestias del campo son de él, es su creación. Que si él tuviera hambre, no nos pediría a nosotros, porque de él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Dios es todo, hermano. y una de las cosas que nosotros tenemos que entender de Dios que él es un padre proveedor fiel. Él, hermano, nos da a nosotros en Mateo capítulo seis, el Señor Jesucristo dice, miren las aves del campo, miren los lidios, miren el crecimiento humano, no pueden añadir un codo a su estatura. Dice, vuestro padre embellece las flores, alimenta las aves, ¿a poco no hará con ustedes algo mejor hombres? Y aquí también podríamos incluir mujeres, ¿verdad? De poca fe, porque hay un afán, hermano, terrible, especialmente en este país. Nos hablaba un hermano en una campaña en Mesquín el jueves pasado. Él viene de México y dice que platican, hermanos, con la gente que pasa por México y que ¿cuál es su sueño? Su sueño es tener un carro, una casa grande, el sueño americano. La mayoría de esa gente, hermano, viene por persecución o viene por, mira, aquí estamos hablando de esto, de dinero. Esto es, hermano, algo que nosotros podemos ver en las escrituras. Dios, hermano, nos da y nos bendice tanto que deberíamos nosotros de aprender algunas cositas simples en cuanto a las finanzas. Y hoy vamos a ser breves. Lo primero que vamos a aprender es a ordenar el dinero por prioridades. Una prioridad, hermanos, es cuando tú tienes varias opciones. Estamos hablando de dinero, gastar, el dinero en varios lugares. Pero tú debes de ver qué es lo primero. Y si tú aprendes las prioridades y si tú tienes hijos pequeños y le enseñas a tu hijo las prioridades, él cuando crezca, él ya va a ser una persona que va a administrar bien pues su finanza, su dinero. Hay personas, hermanos, que llegan a la vejez y no tienen un cinco, que no tienen hogar, no tienen nada, hermanos, en donde ellos pasar su vejez. Va a llegar un tiempo en que ellos estarán jubilados, deshabilitados, enfermos y no va a haber, hermanos, dinero para ayudarlos. ¿Cómo podremos nosotros, hermano, llegar a la vejez y tener nuestras finanzas en orden? ¿Y cómo podemos nosotros tener nuestras finanzas en orden en el matrimonio? Bueno, aprendiendo a ordenar las prioridades. Voy a tener, yo tengo ochocientos dólares reunidos, aparte de todos mis gastos, esos los tengo allí como un ahorro y tengo tres cosas, hermanos, que yo puedo hacer con ellas. La primera, hermano, es que puedo comprar cuatro llantas para mi carro porque ya están melonas, ya están bien desgastadas, yo puedo tener un accidente, a lo mejor hasta si el policía me para me requea porque no puedo andar con esas llantas, ya están para explotar. Pero yo también tengo la fiesta del niño, donde voy a traer globos, voy a poner una carpa, sillas voy a rentar, y voy a hacer pues comida y eso también cuesta ochocientos dólares. Oh, pero también, hermanos, lo que yo puedo hacer es de que como ya entro, como ya entro, hermanos, en la etapa de mi sala que tengo que jubilar, voy a la sala ya está despintada, ya me aburrí de verla, ya tengo muchos años con ella, y ahí está la mueblería que dice que ochocientos, dos lots y ahí están. ¿Cuál sería mi prioridad, hermanos? Solo tengo ochocientos. Bueno, si en mi corazón está primero la fiesta, ¿qué cree que voy a hacer? Pues mi fiesta. ¿Ya hiciste las invitaciones? Si en mi corazón, hermano, la prioridad está ese control remoto, porque ya la espalda no está bien en ese sofá, cuando venga mi hermano Israel que se vea. Hermanos, y esa plasmota que tenemos ahí, ¿verdad? Esa televisión sota. Si en mi prioridad está el descanso, el placer y ver a esas chivas, a ese cruz azul en un pantallón gigante, ¿qué cree que voy a usar esos ochocientos en qué? Pues ahí. Pero ¿en qué debería de usarlo? Hermano, no todos tenemos las mismas prioridades y ahí es el problema del dinero, de que gastamos el dinero, hermano, en cosas que no son prioridad en nuestra vida y cuando no tenemos bien nuestras prioridades, entonces nosotros vamos a fracasar, hermano, en cuanto a la administración del dinero, ¿qué debería de ser primero para un cristiano? Primero debe de ser Dios. Hermano, primero debe de ser Dios. Jesús dijo en Mateo 22, 37 al 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento. Jesús lo dijo en Juan, hermanos, cuando él habla acerca del máximo amor, lo leímos la semana pasada, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Cuando nosotros venimos, hermano, y ponemos nuestras ofrendas como primicias o como prioridad sobre lo demás, entonces, hermano, nosotros estamos amando a Dios sobre todas las cosas, porque amar a Dios es obedecerle, hermano, amar a Dios es cumplir sus mandamientos, él lo dijo, Jesucristo, y después, hermano, en Proverbios capítulo 3, versículo 10, ahí está la palabra, ahí está la palabra que estamos viendo primicias y es prioridad, también dice, honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces, tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, si yo tengo mi primera cosecha, los primeros frutos y me los como, porque yo puedo hacer eso o los puedo vender también, bueno, ya no es lo primero para el Señor, soy yo el primero o mi bolsillo es el primero, dice el proverbista debe de ser Dios primero, cuando ellos cosechaban las primicias hermanos se las traían a Dios, los primeros frutos y eso les garantizaba que la abundancia de la demás cosecha iba a haber graneros llenos y de eso se trata hermano la bendición de Dios es la que no trae maldición ni empobrece si nosotros aprendemos a darle a Dios las primicias entonces el hermano el garantiza la cosecha hay muchas de las cosas que el apóstol Pablo escribió acerca del dinero y fueron tres capítulos enteros segunda los corintios nueve diez y once bueno ocho nueve y diez esos tres hermano habla de la ofrenda y dice por tanto os digo si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entráis en el reino de los cielos como era la justicia de ellos hermano o tengo que dar el diezmo de la menta tengo que dar el diezmo del comino tengo que dar el diezmo oye para saber cuánto era el diezmo del comino hay que contarlo hermano hay que pesarlo para no estarle robando a Dios y su justicia de ellos era hermano una justicia muy grande ellos eran muy celosos en cuanto a sus ofrendas y dice Jesús que nosotros debemos de ser mayor que ellos ahora si el apóstol Pablo dice el que siembra escasamente que pasará oye hermano tienes diez hectáreas y no más siembras media oye no esperes una cosecha de diez hectáreas pero tienes diez hectáreas y siembras diez que cosechón verdad va a venir va a venir este es la ley hermano de la siembra y de la cosecha si siembras escasamente escasamente cegarás o cosecharás y si siembras generosamente pues generosamente también cosecharás Dios es el primero hermanos en lo que es las finanzas en el matrimonio cuando los matrimonios aprenden a ser obedientes a Dios esto hermanos va a traer mucha bendición y hay personas hermanos que retienen más y que a veces ni siquiera ofrendan y viven en pobreza hermano viven en miseria bueno porque no han aprendido hermanos a honrar a Dios con sus bienes no han aprendido a darle las primicias a Dios debería de ser eso vamos a hablar hermano de presupuestos y en el presupuesto que debería de ser primero en esa lista pues las ofrendas malakías le dijo al pueblo esta pregunta robará el hombre a Dios y bueno el mismo contesta verdad si dice Jehová de los ejércitos ustedes me han robado y ahí les dice hermanos que viene una maldición bueno aquí viene bendición cuando uno aprende hermanos a lo que es lo que es las prioridades dice sigue diciendo Pablo el que da semilla el que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que sean ricos en toda generosidad la cual produce por medio de nosotros pues acciones de gracia quien es el que da la semilla hermano quien es el que da la fuerza para sembrar quien es el que nos dio la tierra quien es el que da los nutrientes quien es el que da el agua quien es el que hace la fotoséntesis que todo germine quien es el que aumenta los frutos pues es dios es dios hermano y como tal cada uno de nosotros en nuestro matrimonio deberíamos de aprender a darle al señor siempre hermanos lo primero y con esto nosotros vamos a terminar hoy yo no quiero que hablemos de más cosas solo lléves en su mente que en la vida hermano en la biblia el dinero es importante cayó el primer discípulo la primer familia Simón el mago fue rechazado raíz de todos los males fue el amor al dinero tiene que tener cuidado con la codicia tiene que tener cuidado con el afán tiene que tener cuidado con el querer amar el dinero porque el que ama el dinero nunca se saciará de dinero nunca hermano se saciará de dinero dice Salomón que hay un hombre que no tiene hijos ni sucesor y que no se sacia hermano ni tiene su mano de trabajar y de trabajar y de amontonar y de amontonar y dice y no se pone a pensar oye para que todo estoy amontonando para quien vendrá después pero hay hasta enfermedades hay hasta enfermedades que entran de solo amontonar y amontonar recuerde ordenar las prioridades tiene que ver primero con Dios y después quien cree que va a ser quien en el matrimonio quien va a ser después si su familia usted va a estar allí bueno aquí lo terminamos vamos a tener unas palabras que nos va a decir Otoniel tenemos vamos a tener un curso de que nos explique gracias 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 Gracias.